Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami estoy bandidándolo, sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam, sabes que esa beba está buscándole mi bam bam, pruébate mi boca para ver cómo te sabes, quiero, quiero, quiero ver con tu amor a ti te cabe, yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje, empezamos lento, después salvaje, pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, cuando tú me besas